Si yo me andaba metiendo, aparte ya ahorita las cosas están bien, entonces imagínate si me hubiera metido Brandon Peniche confirma que sus padres ya se volvieron a unir Y él comenta en una entrevista que lo que ellos decidan hacer, ya sea separarse o estar juntos otra vez Brandon los apoyaría y siempre iba a estar ahí Que decidan ellos, ahí voy a estar, si quieren estar juntos pues allá ellos, que bueno ¿Cuánto cuesta perdonar a los que en algún momento nos hacen algo muy incómodo? Pero puede haber personas que se les da perdonar con facilidad y esto sería lo más correcto Aunque hay veces que perdonamos pero mantenemos cierta distancia con esa persona O hay otros que perdonan y se vuelven a unir como en este caso Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up En el mes de abril, TV Notas dio a conocer que el actor Arturo Peniche y su esposa Gaby Se habían unido nuevamente, tras un difícil momento Pero fue Brandon Peniche, hijo de ambos, quien ahora confirma que todavía allí hay amor Y que sus padres sí volvieron a unirse Recordemos que el mismo Arturo Peniche reveló a TV Notas que todos los matrimonios tienen sus tiempos Tienen sus inconvenientes y pues a él le tocó vivirlo y experimentar esos momentos el año pasado con su esposa Pero en estos momentos la pareja estaría feliz de continuar junta De hecho, el mismo Arturo reveló meses atrás que pues estaba alejado de su esposa Gaby Ortiz Después de casi 40 años de matrimonio Ahora el actor comparte que se han reconciliado En una entrevista que le realizó el programa Venga la Alegría Arturo reconoce que gracias a todo el tiempo que han tenido juntos Han logrado madurar y hacer los acuerdos precisos para poder seguir con su matrimonio Lo conquistado hay que cuidarlo Hay que apapacharlo Hay que quererlo Y los cambios que han habido en mi matrimonio Han sido cambios bastante importantes en los cuales Ella, tanto yo, estamos madurando Con toda la honestidad yo pienso que todos los matrimonios tienen reajustes Y bueno, me tocó a mí también Así lo dijo Arturo Y continuó diciendo 39 años de casados, con dos hijos, tres nietos Que nos ha dado la continuidad de estar y la felicidad de ser ¿Por qué no aprovecharlo y seguir adelante? En la entrevista le pidieron que diera un consejo a todas aquellas personas, parejas, matrimonios Que estén pasando por una situación similar Para que ellos puedan ver y saber cómo se debería actuar Cada quien tiene que ver cómo se hablan Cada quien tiene que ver cómo se respetan Cada quien tiene que saber cómo guarda sus límites Y respetar los límites de su pareja Pero no hay ningún consejo Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal Y déjanos saber tus comentarios acá abajo Síguenos en nuestra página de Facebook Esto fue Famous Close Up Gracias por acompañarnos hasta el final Nos vemos en un próximo video